Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor y vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada, ni el día ni la hora Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras Te juro que te pienso, hago el mejor intento El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo